Televisión en movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir La máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? Señoras y señores, feliz año nuevo 2017 Bienvenido 2017 Un año donde pedimos mucho éxito Mucha salud sobre todo Y mucho trabajo Porque lo demás es ganancia ¿Verdad? De parte de Jaripeo Extremo Les damos un cordial saludo a todos ustedes A la gente seguidora de Jaripeo Extremo Adictos al peligro Un fuerte apretón de huesos Un fuerte abrazo a la gente que nos ve en la República Mexicana Muchísimas gracias Estamos transmitiendo en vivo y a todo color Desde el hermoso estado de Oaxaca Para todos y cada uno de ustedes Que nos ven en la Unión Americana A través de www.mmtelevisión.com A la gente que nos sigue en las redes sociales Muchísimas gracias Señoras y señores Y también el año pasado 2016 Que hace unos días se nos fue También con mucho éxito Con mucho trabajo De parte de Jaripeo Extremo Con muchos jaripeos En el mes de diciembre Para cerrar el año Con muchos buenos jaripeos Los invito en esta noche Para que se sientan a gusto En casita a través del canal 152 de Cable Easy El que los saluda ya en esta noche Su amigo de siempre Erick Rojas Sí señor Así que gracias mi gente Así que felicidades Bienvenido 2017 nuevamente Inicio de semana Lunes Para toda la familia Que ya está de regreso De vacaciones Otros que vienen llegando Apenas ¿Verdad? De vacaciones Porque fin de semana Trabajaron O los días festivos También trabajan Y vienen a visitar A la familia Aquí en Oaxaca O diferentes partes De la República Mexicana Muchísimas gracias Mi gente Por seguir A Jaripeo Extremo Adictos al peligro Y como todo Siempre hay alegrías Es un inicio de año Con alegrías Con entusiasmo Con muchos deseos De triunfar Pero también hay Noticias malas Noticias que a veces La gente Pues hiere La gente lastima Pero más sufren Los que se quedan ¿Verdad? Así que tenemos Una noticia muy importante Que nos han mandado La palomía Del señor Pepe y Nilton González El jefe de la cuadría No me sé rajar Una cuadría Una palomía Muy reconocida En la República Mexicana Que han participado En diferentes partes De la República Mexicana Desde aquí Jaripeo Extremo También se une A la pena Se une a esta causa Para todos ustedes Le mandamos un Un fuerte abrazo A la familia Del ya fallecido Nuestro amigo Edgar Vides Pliego Conocido como El güerito de Apatlaco Señores Ahí le va el comunicado Que también hemos visto En las redes sociales Toda la familia Jaripeo Está de luto También Jaripeo Extremo Se une a esta pena A todos nuestros seguidores Y a afición en general Comunicamos con profunda tristeza El fallecimiento De nuestro amigo Y hermano de oficio Edgar Vides Pliego Conocido como Güerito de Apatlaco Quien perdiera la vida Minutos después De haber realizado Su monta Sobre los lomos Del toro Pelo rico De rancho El Guamuchil En la plaza de toros La favorita De Guandacareo Michoacán El día primero de enero Del presente año Agradecemos a todos A todos Sus muestras de apoyo En estos momentos difíciles Y por el respeto A su familia No publicaremos fotos O videos Acerca del suceso Agradecemos a todos Su apoyo Y comprensión En la nota Que nos manda Pepe y Nilton González De la palomía No me sé rajar Señores Pues las condolencias De parte de todo El equipo de Jaripeo Extremo Así es el Jaripeo Señores Así es la vida Del jinete Siempre arriesgando La vida de Jaripeo Un Jaripeo A veces Le puede tocar Fuera de su casa A veces No nada más Son los toros El peligro A veces El viaje El caminar Muchas cosas ¿Verdad? Y bueno Un tema muy interesante Preguntas que salen En las redes sociales Preguntas que salen Para muchos jefes De palomía Preguntas que salen Para muchas familias Del Jaripeo ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién es el responsable? Señores Es un deporte Ya lo hemos dicho Para ellos Es un deporte Para nosotros Un espectáculo Siempre el jinete Profesional Su nombre lo dice Lleva esa responsabilidad Y ese riesgo De perder la vida Es nuestra tradición Así es el Jaripeo Mexicano Señores A eso estamos Expuestos todos Los que trabajamos En el Jaripeo A veces son los jinetes A veces los toros Los mismos ganaderos Los caporales Y toda esa gente Que trabaja En el mundo del Jaripeo Pues nuestras condolencias Señores Así hemos iniciado Este año 2017 Y bueno Ni hablar Así son las cosas Así que saludotes A la familia Pepe y Nilton González Jefes de la cuadrilla No me sé rajar Pero no los queremos poner tristes Señoras y señores Bienvenidos Entonces Nos vamos a ir al primer video De la noche Señoras y señores Aquí llega Rancho el Imperio Y los Pegasos de Oaxaca En San Sebastián Ocuilan Estado de México Este video Tiene algunos añitos ya Pero lo queremos volver a recordar Porque Rancho el Imperio Es orgullo oaxaqueño Y dio mucho de que hablar Con ese toro El Catrín Y este video Tiene algunos añitos ya Algunos ayeres Para ser exactos En el 2014 Pero vamos a revivir Esta historia Que pasó con nuestros paisanos Oaxaqueños Los Pegasos de Oaxaca Y hablando de los Pegasos de Oaxaca Tendremos entrevista En el siguiente bloque Con Rayito de San Antonio Regresamos Rancho el Imperio Contra Pegasos de Oaxaca Bienvenido Ya comenzamos Es Jaripeo Extremo Que llegado el día De nuestra última monta Cuando las piernas Con todo Y la escuela Se afloquen Nuestros brazos No soportan En el prepán El chicoteo Del último reparo La gente Los ganaderos Y la música De aquí Y todos los llaves Allá contigo Donde todas las tardes Serán de triunfo Y gloria Para nosotros Señor De los diferentes Que cabalgan hoy En este día Para dar desgusto Y satisfacción A todos ustedes Salga limpios Y amparados Con tu santísima protección Así sea Señor Amén Que pende el aplauso Y que soñe la llave Fuerte señores Hay que estudiar 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 En el Estado En el Estado Es una fe de la gente A la fiesta A la fiesta Fuerte señores Hay que estudiar Hay que estudiar Ahí lo está dominando Levanta Mato Se aploma Y se huepa al suelo Se huepa al suelo El chapate ¡Es el gato de Quintio, Oaxaca! ¡Fuerza mis hermanos! ¡Cállate un nuevo juego que le gusta! ¡De todo le gusta! ¡Todo lo que está en el canal de Oaxaca! ¡Lucha tanto de Estado! ¡El Señor es el gato de Quintio! ¡A los niños de lazo de Quintio! ¡A la pieza de la derecha! ¡Fuego! ¡Se viene a cogerar! ¡A la otra partida! ¡Sí, Señor! ¡A la otra partida! ¡Una otra partida! ¡Se ataca el suelo! ¡No alcanza, no alcanza! ¡Fuerza, señores! ¡A la otra partida! ¡A la otra partida! ¡No se ha demostrado lo más adelante! ¡Fuerza mis hermanos Pacino! ¡Lucha tanto! ¡Lucha tanto! ¡Lucha pues la Marya! ¡Aquí es el palo! ¡Cedale! ¡Cedale el chaval! ¡Que te gustó! ¡Echelona, Francisco! ¡Esta, vamos a ver, chaval! ¡Cedale el palo del hombre! ¡Aquí se va, la suena! ¡Ay, que te ayude! ¡No se vayan a ir! 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 ¡Vieron! ¡Vieron, hermano! ¡Otra ven, señor! ¡Aquí se ven los caballeros! ¡Otra ven, señor! ¡Ay, que está el chaval! ¡Ay, que está el brinco alegante! ¡Ay, que está el brinco! ¡Cuidado, niño! ¡Cuidado, si está el brinco! ¡Ele, el chaval! ¡Se va al frío! ¡Se va al frío! ¿Vives en la ciudad de Oaxaca y eres aficionado al jaripeo? Tú puedes ser la imagen femenina de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Graba un video con tus comentarios de la tradición del jaripeo y mándalo por WhatsApp al 951-228-4941. Las 10 mejores propuestas participarán en el casting final en las instalaciones de MVM Televisión Oaxaca. Tú puedes ser la próxima conductora de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. ¿Quién dijo mierda? Gracias mi gente, ya estamos de regreso. Queremos agradecer también el patrocinio de mis grandes amigos de Rodeo Cruceles Pizza, sabor y tradición. Señores, les recuerdo a la gente que tenemos franquicias disponibles a través de www.rodeocrucelespizza.com. La gente del Estado de México que está trabajando, ya abrimos en Texcoco. En este año nuevo también tendremos mucha promoción en las diferentes sucursales de Rodeo Cruceles Pizza en Texcoco, en Cuernavaca, Morelos, en Toluca. Así que vaya usted a visitar Rodeo Cruceles Pizza si nos está viendo por esos estados. Tenemos buena promoción en este inicio de semana. Pero si tú quieres poner tu propio negocio, abrir tu propia pizzería, búsquenos en www.rodeocrucelespizza.com. Ya lo sabes, Rodeo Cruceles Pizza. Sí, señor. Y bueno, acabamos de revivir esa jugada impresionante. Gracias a la gente que ya nos manda sus saludotes cordiales de diferentes puntos del Estado de Oaxaca. Ya nos empiezan a llegar los mensajes de texto a través de vía WhatsApp. Para que por allá síganlo haciendo con mucho gusto, lo vamos a pasar al aire. Señores, me voy al primer corte. Preparamos todo porque ya tenemos en entrevista al tremendo rayito de San Antonio. Hablando de esta palomía, una palomía que se hace llamar la sensación de México, también tengo aquí en el foro ya a nuestro amigo Alejandro Sánchez, mejor conocido como el vaquero de Mitla. Comentarios, debates, temas de jaripeo. Así que mande usted sus preguntas, mande usted sus comentarios. ¿Qué quiere saber acerca del jaripeo? ¿Qué quiere saber acerca del programa? ¿Qué es el jaripeo? ¿Usted tiene duda? ¿Apenas está viendo nuestro primer, por primera vez está viendo nuestro programa? Bueno, hágalo en este momento a través de la línea telefónica que aparece en pantalla. Con mucho gusto le damos seguimiento. Ya regresamos, señores. Esto es Jaripeo Extremo, adictos al peligro. No se vaya, esto ya comenzó. ¡Vámonos recio! Mezcal embajador. Mezcal fino hecho arte. Certificado. 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal embajador es el mejor mezcal del mundo. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza. Una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza. Atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. Estás disfrutando Caripeo Extremo.